... 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 ...puesto en el puente de Buenos Aires y Cinsa de la provincia de Santa Fe. En este microestante municipal de Cárdenas de Icucci, de la ciudad de Pilar... ...dónde dejamos el orgullo de recibir la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes... ...inclosión Pilar, de rugby adaptado. Este cuadro de hablar con los mejores equipos del país y además... ...esto comenzó el entrenamiento del día de ayer, de la selección argentina y mañana... ...aposta que va a estar haciendo su entrenamiento, muchos de sus jugadores hoy están aquí presentes... ...así que para nosotros es un orgullo recibirnos aquí en nuestra casa, en el microestante municipal. Nos acompaña la secretaria general del municipio, Lucía Ramina, la directora de Deportes... ...y director de Inclusión, Ramiro Jiménez, también del municipio de Pilar. Agradecer también la presencia de Marcivillano Nómini, que es presidente de la Fundación Para Deportes... ...inclador de Paradeportes.com. Y contamos que esta transmisión está saliendo en vivo a través de la fanpage... ...Para Deportes, único medio del país es dedicado al deporte adaptado, inclusivo... ...paraolímpico argentino. Paraolímpico. Tenemos relatos y comentarios de todos los partidos que hemos comenzado en la etapa clasificatoria... ...a las 10 de la mañana. Hermosa jornada estamos viviendo en este sábado de Tinto. Ya en la etapa, se va a desarrollar premio a lo que va a ser la final. Antes, vamos a escuchar las palabras de Ramiro Jiménez. Premio al partido. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todas las familias que han venido, gracias a los deportistas. Para vosotros, para Pilar, es muy importante, ¿no es cierto?, que se sientan como su casa. Para vosotros es vital que ustedes se sientan en Pilar. Y ya se transformó en la ciudad del deporte adaptado. Así que lo hacemos corto, así pasó el micrófono. Muchísimas gracias y estamos muy agradecidos de verlos bien. Señor Ramiro Jiménez es el director de inclusión del municipio. A continuación, Lucía Ramírez, directora experimental de la Municipalidad de Pilar. Buenas tardes a todos, gracias por estar hoy acá. La verdad que es un orgullo recibirlos hoy en nuestra casa, en este videoestadio enorme que con orgullo inauguramos el año pasado. Y ustedes bien o no voy a realmente realizar la tarea importante de lo que es el deporte y la inclusión. Así que primero, felicitarlos. Segundo, invitarlos para que esta sea la primera de muchas de las visitas que ojalá hagan acá a Pilar. Son bienvenidos y estamos contentos de tener esta importante visión acá en Pilar. Así que ojalá, chicos, sea una buena experiencia para ustedes haber venido hoy, que se repita. Y sigan con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Ustedes realmente son la muestra viva de que con ganas, con compromiso, con esfuerzo y con una mente de dedicación que todo es posible hasta hoy jugar al RAC de acá y realmente hacerlo de una manera impresionante. Así que pido, por favor, un fuerte aplauso para todos los que están hoy acá participando. El aplauso y las palabras de la secretaria que viene en el municipio, Lucía Ravina. A continuación vamos a escuchar a la Florencia Donate, directora de Deportes. Hola. Bueno, nada, repito un poco la palabra de Lucía y de Ramiro. Súper feliz de que estén acá. A nosotros es un placer abrir las puertas del microestadio para todos los eventos deportivos. Y a ese Ramiro que Pilar sea la ciudad de Deportes Inclusivos es un honor. Así que gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Maxi. Es un honor. Y a ustedes han venido a participar. Así que muchas gracias. Gracias, Flor Donati. Que fue uno de los artífices de la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión, Pilar. Hablamos de Maxi. Y es Presidente de la Fundación para Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Agradecer lo más breve posible. Primero agradecerles a toda la gente de Pilar, a Ramiro, a Valencia, a Lucía. Muchas gracias a Roberto, a Virginia, a toda la gente del equipo de Inclusión Pilar y Deportes también. Un trabajo fantástico. A la Fundación Raya Amistad. A todos los equipos, a todos los jugadores, a los entrenadores. A toda la gente que vino con mucha fuerza de Santa Fe, de Córdoba, para poder compartir. No a esta zona jornada, sino a las tres. Porque ayer se entró la selección. Hoy tenemos que poder emular. Mañana de nuevo la selección argentina va a estar aquí el estadio Ricardo Lutipucci. Así que eso es muy importante porque no solamente hicimos un torneo que ya está en el calendario de la Federación y la Federación de Arraje, sino que sirvió para que la selección argentina pueda prepararse para los próximos Juegos Panamericanos de Lima. Agradecerles también a las empresas, a Banco Ciudad y en particular la gente de Peri. Así que con mucho esfuerzo también se ha sumado. Es importante que las empresas, especialmente aquellas que son partícipes del Deporte Adaptado, estén aquí presentes para compartir con ustedes estos momentos. Así que a la gente de Peri, muchísimas gracias por estar aquí. Es momento de alcanzar el puesto. Así que ahora con Cisa y con Salud a Fede de Muitres, que sea el mejor partido para después ir a la final, por supuesto, transmitida a través de las redes de Paradeportes, tanto por el país como por el resto de las redes. Les pedimos que si tienen su teléfono, les pongan preguntas, les compartan, porque es a la manera de que más gente en Argentina y en el mundo sepa del Rack Adaptado y el Deporte Paralímpico. Así que muchísimas gracias y vamos con el plazo de acuerdo. Escuchamos a Marcelino López, presidente de la Fundación para Deportes. Y ahora sí, está todo listo para el tercer y cuarto puesto entre Muitres, la provincia de Buenos Aires y Cisa, Santa Fe. Recibimos a cada uno de los equipos Muitres, de Buenos Aires, con el número 4, Fernando Cañumil. Número 5, Juan Coa. Número 6, Daniel Tierra. Número 10, Rodrigo Erdozán. Número 14, José Puntos. Número 8 y 3, Juan Cruz Batini, director técnico de Muitres. Esparido Juntado. Cisa de la provincia de Santa Fe. Con el 1, Juan Carrera. Número 4, José Ignacio Arancet. Número 8, Juan Chío. Número 10, Brian Nacimento. Número 5, Carlos Aguirre. Número 15, Nicolás Aguirre. Número 20, Luis López. Número 23, José María Escobar, director técnico de Chilza. Es Emanuel de Quizamón. Ya hecha la presentación formada de cada uno de los jugadores, de los planteles de los equipos que han estado, como decíamos, en la ronda clasificatoria. Desde las 10 de la mañana, Muitres ganó un partido y perdieron dos en estas jornadas. Y Cilza Santa Fe ganó los tres. Hoy está en este cuadrangular, desarrollando el premio, buscando el premio por el tercer puesto. A vos tenés que se viene la final aquí en el estadio, Microestadio Municipal Ricardo Monticucci de la ciudad de Pilar. A vos tenés que se viene la final entre Carancho de Buenos Aires y Dogos de la provincia de Córdova. Ha sido la verdad un placer compartir toda esta jornada de rugby adaptada. Y esta es la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes, Inclusión Pilar. ¡Aquí para realizar el lanzamiento! El partido inicial es la directora de Deportes Florencia Donati en este partido entre Buitres y Cilza. ¡Buenas tardes! Estos dispuestos para el partido por el tercer puesto, los Buitres de Buenos Aires y Cilza. ¡Agradecemos el apoyo a este deporte tan importante! ¡Señor, en esta segunda edición de la Copa Fundación para Deportes! El final de este torneo, esta extensa jornada. ...a través de la fanpage para Deportes, único medio del país dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paraolímpico argentino. que viene el lanzamiento oficial para dar comienzo al partido por el tercer y cuarto puesto. Listo, listo para el partido, dos tiempos de ocho minutos. Enseguida vamos a ver los equipos, los planteles. ¡Comienza el juego! Juan Foga roba la pelota y es de Buitres. Por favor, la formación de Buitres, Andrés. Muy bien, Buitres está formando con el cuatro, Fernando Cañumil, con el diez, Rodrigo Erdozain, con el veintitrés, Juan Cruz Bandini, con el cinco, Juan Foa, que es el capitán, con el seis, Daniel Viegas, con el catorce, José Uncos. Su director técnico es Mariano Hurtado. Perfecto. Silza está con el uno, Juan Herrera, el cuatro, José Ignacio Arancet, el diez, Brian Nacimento, el quince, Nicolás Aguirre, el cinco, Carlos Aguirre, el ocho, Juan Gio, el veinte, Luis, La Leyenda López, y el veintitrés, José María Escobar. Su entrenador, Emanuel Leizamón, el mismo que dirige la sección argentina. Este partido ya tuvo su primera versión durante la mañana, cuando Buitres le ganó veintiséis, veintitrés a Silza. Imagino un partido igual de parejo. Andrés, tu visión. Sí, son dos equipos que, evidentemente, no quieren irse con las manos vacías, y no es lo mismo salir tercero que salir cuarto, ¿no? Leyenda, no te descuenta. Dos a uno, muy parejo. Dos a uno, la Leyenda ingresó. La Leyenda continúa. La Leyenda continúa. Dos a uno para Buitres. Avanza Rodrigo, que anotó el primer tanto del encuentro. Buena cortina que metió Juan. Loto ahora de Braña en nacimiento, recupera la pelota a Silza, que va por el empate. Cruza el meridiano del terreno. Recordemos que tiene doce segundos para pasar al campo rival, si no se considera infracción. Y cuarenta segundos de posesión para todo el ataque. Perfecto. Para la gente que nos escribe y nos preguntó recién, ¿cómo está Argentina situada a nivel mundial? Le contamos que hay un ranking, en el cual Argentina figura en el puesto número dieciocho. Un ranking que le dé la Australia. Exactamente, la clasificación mundial de la IWRF Australia. Primero, Japón. Segundo, Estados Unidos en tercer lugar. Argentina en el puesto dieciocho. Hay veintiséis países que participan en la competencia internacional y otros diez que están con su actividad en desarrollo y dispuestos a sumarse próximamente. Digamos que Argentina está dieciocho de veintiséis hoy en día. Exactamente. Y hablamos en estos cortes que tuvimos con Manuel Eizamón, que es el entrenador, y él nos decía, Argentina está en el medio en comparación con Brasil, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Le llevan quince o veinte puntos de ventaja. Pero a la vez, Argentina juega contra Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador. Argentina le saca quince o veinte puntos a esos. Sí, es decir, que Argentina tiene que apuntar a sumarse al lote de arriba, achicar la brecha y tratar de competir con esos dos rivales, sobre todo teniendo en cuenta que en los panamericanos puede tener chance de pelear por un podio. No, no, tal vez en este panamericano, pero... En este es muy complicado, Andrés. Seguramente estemos hablando de 2023. Los tres primeros consiguen el pasaje a Tokio. Exactamente, a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Estados Unidos va a participar, Estados Unidos está tercero en el ranking mundial, está Canadá, está Brasil, está Colombia. Colombia creció muchísimo. Sí, esos son los cuatro equipos más fuertes en este momento. Tres a dos, va ganando Wittles, un partido que va a ser palo y palo. En caso de empate, Andrés. En caso de empate, ¿qué sucede? En caso de empate, habrá un tiempo suplementario para definir quién es el ganador de este partido. Muy bien, perfecto. Pero no tuvimos empate en ninguno de los partidos de esta jornada. Es muy raro el empate, es muy raro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Herrera anota el 4 a 3, el descuento. Y fue el tercero de Silsa de Santa Fe. 4 a 3. Imagino un marcador muy cerrado, este va a ser un partidazo. Recordemos que se juegan dos tiempos de ocho minutos en este cuadrangular, a diferencia de lo que es habitualmente, que se juegan cuatro tiempos de ocho. Amplía la ventaja Wittles, 5 a 3 en este momento sobre Silsa. Y llega nuevamente con Rodrigo Erdozain al ingol de Silsa de Santa Fe para ponerse 6 a 3 el equipo de Wittles de Buenos Aires. Silsa de Santa Fe para ponerse 6 a 3 el equipo de Wittles de Santa Fe para ponerse 6 a 3 el equipo de Wittles de Santa Fe está Viegas, el experimentado Viegos que reposa la pelota, busca algún resquicio para poder penetrar y quebrar la defensa, se le impide ver el nacimiento, gira, tira al medio para Rodrigo Erdozain y anota. Se escapa lentamente Wittles, 7 a 4, toma una distancia importante, Andrés. Sí, recordemos que todos los equipos que se adelantaron supieron mantener esa ventaja hasta el final. Vamos a ver si se da nuevamente esa situación o si Silsa logra emparejar el partido. Se escapa por Brian. Sí, o va a quedar solamente a a dos goles de caranchos perdón, de buitres. Y buitres nuevamente llega con Juan Foa, su capitán, integrante de la selección argentina también, para ponerse 8 a 5 frente a Silsa. Mantiene ahí, está. muy buen recurso de Herrera, muy buen recurso. Con uno de sus brazos, el izquierdo, más precisamente. Sí, con una mano levantó la pelota, con un brazo levantó la pelota y con el otro impactó. La leyenda, la defiende Brian entre dos, juega con Herrera, el Torito Herrera que choca y gana, es un Torito, es un Torazo. Va hasta el fondo, va hasta el fondo, supera a Juan Foa, ingresa 8 a 6. Torazo en rodeo ajeno. Torazo en rodeo ajeno. Se mete en partido otra vez Silsa de Santa Fe. Hay un problema técnico en la silla de Brian. Generalmente cada equipo tiene su mecánico por esa forma que ayuda a resolver ciertas situaciones, gomas pinchadas, por ejemplo. En este caso le están ajustando el cinturón. ¿Por qué le ajustan el cinturón? ¿Por qué tienen el cinturón? Y porque en un choque en esas embestidas tan fuertes que hay, pones para adelante. Sí, este es un deporte de mucho contacto. Muy intenso, muy fuerte. Y hay que tomar medidas para que no haya accidentes. Por eso hay protecciones en las sillas también. Los jugadores tienen protecciones en sus cuerpos. Rodrigo se escapa por la derecha. Lo ve a Viegas tranquilamente. Tranquilamente cruza de línea. Muy bien. Daniel Viegas. Nicolás, ¿cómo te va, Nicolás? Joaquín Finat, ando pando para deporte. ¿Cómo anda, Nicolás? Excelente, contento de estar acá. Muy feliz. Estamos andando con Nicolás Estupenengo. Bien dicho, el apellido siempre muy bien dicho. Juego de caranchos. Van a jugar la final ahora. ¿Y? Bien, bien, contento. Recién pasado, se abrió el libro de pases y me pasaron a carancho, así que estoy con el equipo de los jóvenes analfabeto porque no terminó secundaria ninguno y lo estamos tratando de que terminen. Pero bueno, estamos contentos de estar todos juntos acá jugando con los chicos de Santa Fe que es muy lindo recibirlos. Córdoba también, mucho amor con Córdoba, Santa Fe y muy felices. Esto a nosotros nos da vida, ¿viste? Somos felices jugando al rugby. Así que súper contentos. Y acá observando como los viejitos del rugby, están dando una lección a Cilsa, ¿no? Con sus habilidades, siendo lento pero con táctica, los viejitos llegan al baño. Nicolás, siempre decimos lo mismo, ¿qué mensaje le das a los chicos que tienen algún tipo de discapacidad de estar en la casa mirando esto y no se animan a salir, a hacer un deporte, bien o mal, pero salir? que la discapacidad no existe en la medida en que uno no tenga ganas de hacer cosas. Cuando uno tiene ganas de hacer cosas, todo se abre como para hacerlas, ¿no? Siempre hay una forma de encontrar la vuelta de poder hacer las cosas. Obviamente no vamos a salir corriendo porque estamos todos en silla, pero jugamos de otra manera y adaptamos las cosas para hacer lo que queremos. Seguro que hay una forma de hacer lo que ustedes quieren hacer, así que propónganse a un amigo, che, quiero hacer esto, che, me gustaría probar esto y entre los amigos, la familia, van a lograr la manera de que uno pueda hacerlo. Por eso, uno no está solo, siempre hay que pedir ayuda, hay que vincularse con otra gente y hay que encarar lo que uno quiere, sea lo que sea y de alguna manera va a aparecer la oportunidad. Un pronóstico para la final con Dogos. Y mirá, Dogos se va a quedar sin nafta y Caranchos lo va a pasar por arriba. Para cerrar, Nico, ¿qué es el deporte para vos? Para mí el deporte es vida, es inteligencia, desarrollo, es inclusión, es... Yo ya no hablo de inclusión, yo ya hablo de universalidad. Cuando uno quiere hacer algo, no importa la diferencia que tengas, vas a encontrar la manera de hacerlo. También hay gente que no tiene discapacidad y le cuesta hacer cosas y también le digo, salí, hacelo, intentalo. No es solo la inclusión en la discapacidad, la inclusión en todo, ¿no? La gente que está en la casa y por ahí cree que no puede, todos podemos hacer algo. Entonces, salgan a la calle, busquen la forma de hacerlo, hablen con un amigo, hablen con un vecino, hablen con alguien que te permita tener una vuelta de cómo podés hacerlo, una ayuda, la posibilidad está, es cuestión de uno para ponérselo y salir a buscarla. Querer es poder y no hay límites. No, no hay límites, es tal cual vos decís, para mí no hay ningún límite, el límite está en la cabeza, no en lo otro, lo otro se arregla. Acabo de venir de estar con los chicos de Power Soccer, son chicos que no mueven nada del cuello para abajo y algunos tienen muchas dificultades para hablar, para un montón de cosas y los chicos lo único que quieren es jugar. Entonces salen con la silla, juegan al fútbol y la verdad que es increíble, son un ejemplo de fortaleza, de ir a eso que te digo de buscar más allá de lo que uno cree que no. Ellos son, viste que tienen una enfermedad muchos que es degenerativa y que les cuesta digamos hablar, les cuesta expresarse, pero lo logran. Tienen mil formas, estudian carreras, uno es periodista, el otro, y la verdad que logran cosas increíbles y bueno, es cuestión de proponérselo. Por mucho más deportes como estos acá, ¿no? Sí, por mucho más, por mucho más desarrollo del deporte, por mucho más desarrollo de lo que es un mundo para todos porque la idea es tener posibilidades todos y que todos podamos desarrollarnos en lo que queremos. Para cerrar ahora sí, a la gente de Pilar que les abrió las puertas a ustedes como anteriormente fue con el básquet, ¿qué les dirías a la gente de Pilar que fue tan amable y generosamente abrió las puertas para ustedes? Y agradecerles de corazón el hecho de brindarnos este lindo espacio que tiene una cancha hermosa y que le digan a los chicos que salgan a hacer deporte. Pilar es un lugar que tiene maravillosos lugares para hacer deporte al aire libre, disfruten el aire libre, estén con la familia y gracias a Pilar por darnos esta posibilidad de usar esta cancha tan hermosa. Bueno, pasó Nicolás. Suerte en la final. Figuras de Carancho, un jugador que estuvo en Toronto, ¿te acordás? Qué tarde la de Toronto, Nicolás, qué bien que lo pasamos. Bueno, pasó Nicolás, un personaje, lo viste, un auténtico personaje. En un momento cuando el cuadro de rugby se está desarrollando, Nicolás se encaraba de las redes sociales, de armar los flyers, un personaje, ustedes lo habrán escuchado. Muy bien, muy bien, la verdad, una de esas personas que empuja para adelante cualquier actividad, no solo deporte. Un positivo 100%. 12-9, mientras tanto, mantiene la diferencia entre los buitres y el equipo de los viejos, como decía recién Nicolás. Sí, recordamos que es la definición del tercer puesto de la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar y a continuación tendremos la gran final entre Caranchos de Buenos Aires y Dogos de Córdoba. Andrés, ¿qué tiene que hacer Cinsa para revertir el resultado? Lo más importante es tratar de llegar al ingol de buitres, como lo está haciendo en este momento a través de su número 10, Braden Nacimento. pero sobre todo en el cuadro de rugby es tan importante la defensa como el ataque. Se termina el primer tiempo. Buena defensa de Chilsa y esto termina con ventaja de buitres por 13 a 10. A continuación tendremos el segundo tiempo del partido por el tercer puesto entre buitres y Chilsa. de Chilsa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La información para deportes inclusión Pilar que a continuación va a tener su gran final entre Carancho de Buenos Aires y Dogos de Córdoba. Están los dos finalistas haciendo la entrada en calor mientras se sigue jugando el partido por el tercer puesto. Candidato Joaquín para la final Caranchos, lo dije en la radio Caranchos tiene dos jugadores desequilibrantes Que son Lautaro Martínez Lautaro Fernández y Matías Cardoso Yo voy por otro batacazo de Dogos Inclusive Caranchos tiene más recambio que Dogos A ver la gente en Facebook La que está siguiendo nuestra transmisión A ver qué opina Quién gana la final, si Caranchos o Dogos 16-11, 16-12 La responde otra vez el Torito Herrera con un puntito Te cuento de cómo se juega la final Luego del encuentro decisivo va a haber premios ¿Premios a quién? Premios a la goleadora de la final Premio al mejor jugador defensivo Y premio al mejor jugador Genial Bien, buen incentivo para todos los protagonistas de esta final Además de llevarse la copa Y cada jugador tendrá su medalla además Exactamente Porque es importante ganar pero más importante competir Bien lo dijiste Y le recordamos a la gente que estamos viendo a los integrantes de la selección argentina También que nos van a estar representando en los parapanamericanos de Lima 2019 En agosto En agosto En la capital peruana Tratando de dejar lo más alta posible la bandera argentina Ojalá sea con un podio Ojalá sea con un podio Va a ser muy difícil Pero también dijiste que lo importante es competir También es importante ir sumando roce Ir mejorando Para en algún momento tener la chance De llegar a ese podio panamericano Que es lo que todos anhelan Sí, y que el programa de desarrollo Encabezado por Emanuel Elisamón De sus frutos Y más deportistas se puedan sumar Y en lugar de cinco equipos Haya más Que lindo sería federalizar todo esto Y que cada provincia tenga su equipo En este momento son estos cuatro equipos Dos de Córdoba, Cilce de Santa Fe Dos equipos de Buenos Aires Caranchos y Buitres Y un equipo muy novato que es Tucumán Sé que se está armando otro equipo En la provincia de Buenos Aires Pero no pasan de diez equipos Sí, falta competencia Eso es lo que hace mejorar En cualquier actividad A cualquiera Sobre todo, bueno, en el deporte Estamos viendo Son cuatro o cinco equipos Diecisiete, trece La distancia era de seis Y ya es de cuatro Avanza Rodrigo Eso es tan importante Como una asistencia Exactamente Una cortina Para que su compañero Son las dos importantes A ver Una asistencia Lo más probable es que Sea producto De la visión De un base De un armador Pero la cortina De un hombre grande Para liberar a un tirador O para liberar A un compañero Que corte hacia el aro Es clave En cuanto a los A los recursos ofensivos De un equipo Esos conceptos Bien se pueden trasladar De esta disciplina Al cuatraca Exactamente Exactamente Las cortinas Se utilizan en todos En todos los deportes También en fútbol Y quizás es algo Que en el rugby Tradicional No es tan Fácil de ver Para el público Desde afuera Pero en esta En esta actividad Al ser Menos jugadores Y en una cancha Más reducida Es muy evidente Que bien Cerraron los caminos A A Herrera Ahí Busca por otro Por otro costado Si Witteres Tratando De cerrarse En defensa Para Para que Silsa No llegue Al ingol 5 segundos 4 3 2 Pasó Justito Sobre la Chicharra Muy bien Casi sobre la Chicharra 18-14 El try De Silsa El Vigas La pierde Atención Es muy importante Esta pelota Es muy importante Esa pelota La leyenda López Va a sacar Desde el sector Derecho Y si descuenta Ojo Si viene Silsa Recibe Herrera Buitre Bien agrupado En el fondo Lo cierran Entre Cañumil Y Foa Da vuelta Busca por otro sector Que bien Verá Que buen punto Esta es la cortina De Brian 18-15 De 18-12 A 18-15 Ese rojo Defensivo Que le mete Tremendo Ahí va Fernando Cañumil Busca larga Para pasar Los 12 Y los pasa Llega Llega No llega Lo bloquea 18-15 Y tiene la pelota Ahora Atención Miren si tenemos El primer empate Si Llega Cuando Ahí está La leyenda López La barrera Se mete No lo pueden Lo traban Sigue la pelota En posesión De Silza Que busca El descuento 18-15 Pierde Está presentando La recta Final de este partido Por tercer puesto Herrera Que busca Mira para un lado Para el otro Para acelerar Gira y acelera Como siempre Gira y acelera Gira y acelera Gira y acelera Choca Y cayó Bien Fernando Cañumil Si No hay lugar Para pasar Ni siquiera Chocando A ver si Buitres puede Salir del fondo Juan Fua Lo busca Fernando Cañumil Rodrigo Avanza Rodrigo Con Cañumil Mano mano Un contragolpe Letal Cañumil recibe Cómodamente Anota Un poco de alivio 19-15 Mueve el banco Wuitres ¿Qué tenemos Después de esto Joaquín? La gran final Taranchos Dogos de Córdoba Se escapa fácilmente Herrera Anota 19-16 ¿No? 19-16 Exactamente A ver si puede resolver La pelota de la reposición Es para Buitres En el sector derecho Esta pelota es clave Fernando a fondo Muy buena asistencia Muy buena asistencia Para José Uncos Sí, ya hizo Dos o tres De esas De esas asistencias Pases largos Para el pique De algún compañero 20-16 A ver, Layan Larga para Herrera Llega justito Unos centímetros Antes de la línea Dingol Y anota 20-17 A ver ahora Esta es la fórmula El 2-1 Y larga Sí Una jugada repetida De Buitres Y con el mismo resultado Una escapada A Lopiti Martínez Podríamos decir 21-17 Salió Del acoso Que tenía Se le escapó La pelota de las manos A López Lo salva a Brian Que la recupera Pero ese choque Le hizo perder la estabilidad Y sobre todo La pelota La reposición Ahora Es para el equipo De Buitres 21-17 Decimos a la gente Que no se vaya Que a continuación Tenemos la gran final De esta Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar Viegas Anota Viegas otro más 22-17 Se escapa Cerca del final Silvia se va a ir Lamentablemente Sin conseguir Víctor Está Brian Muy buena Qué buena escapada Brian le busca Herrera Sí Herrera reciba Al fondo Vale en contronazo Se lo banca Y anota Herrera Goleador del partido 22-18 Para Buitres Recibe Herrera Recibe Herrera Gira Va al choque Lo cierran Va por otro costado Aceleró Y pasó Muy bien 22-19 La marca y la presión No lo dejan Definir a Viegas Qué hacer Demasiado tiempo Con la pelota En sus manos La pelota pasa A poder No Le cobraron Que le tocaron La mano Falta Falta Recuerden Que no le pueden Tocar la mano Un jugador En la lucha En la búsqueda De la pelota Todavía falta Lo más emocionante De la tarde No se vayan Por favor Falta lo más Emocionante Que la final Otro puntito más 23-19 El que está manejando El tanteador Ahora Enfrente Es el papá De Matías Cardoso Con esa bota Bien 23-19 La leyenda Lo busca Y lo pasó Otra asistencia De López Silencioso También Deceso Y efectivo Nacimento 23-19 Para Buitres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perfecto Recordemos que hay que pasar La mitad de cancha En menos de 12 segundos Lo hizo el 9 de Buitres No solo que Rodrigo Lopato Sino que asistió A Daniel Viegas Para el 24-20 de Buitres Fíjense que los árbitros Cuentan los segundos Con las manos Un movimiento que hacen Herrera con nacimiento Buen pase Y se escapa Para Herrera Muy buena combinación Herrera Anotó Todos Herrera la gran figura De Siltza de Santa Fe Último minuto Estamos jugando El último minuto Del partido Por tercer puesto 24-21 Nada Larga 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 Llega Larga Llega Llega Llegó bien Daniel Viegas Un esfuerzo notable Para 25-21 Difícil que se modifique Al ganador La pierde Del nacimiento Reposición Para Buitres 25-21 López para Bryan Llega Bryan Llega 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 La frena Se le escapa La recupera Muy buena recuperación De José Muy buena recuperación De José Buitres La pelota Ahora Es para Buitres Segundos Para el cierre Muy bien Rodrigo Gire Se escapa La hizo Rodríguez Que vamos a habilitar a uno u a otro Ingresó por el medio 26-21 Ya no se le escapa A Buitres El tercer puesto De esta copa La leyenda López La leyenda López Otra vez con otro saque Para Bryan No se viento 26-22 Cierre 26-22 Cierre 26-22 Bueno Bueno 26-22 Buitres ganó Cortamos Y nos vamos rápido Para volver para la final Estrella De esta copa La leyenda López De esta copa La leyenda López De esta copa